Estimados estudiantes, en esta oportunidad estaremos intercambiando sobre los determinantes estructurales y los elementos que conforman estos determinantes estructurales, como el género, raza, huernia, ocupación, educación. Acompáñanos, por favor. ¿Qué son los determinantes estructurales? Y también confluyen en él la cohesión social. De manera general, para hablar de género como determinante estructural o fuente de inequidad en salud, se considera que son características de mujeres y hombres socialmente construidas y que van a influir en convenciones, roles y comportamientos vinculados a la cultura propiamente dicha de la comunidad o del país. Y a su vez van a moldear las relaciones entre mujeres y hombres, entre niños y niñas que en ocasiones sufren, pues desde el punto de vista de enfoque de género, ciertas inequidades en salud. Evidentemente, evidentemente, las mujeres, las mujeres, las niñas, en algunos lugares mucho más enmarcados que otros de punto de vista de pocas oportunidades que tienen a la educación, al empleo, a la explotación, incluso laboral, porque incluso realizando la misma labor que realiza el hombre, va a percibir salario menor que el hombre. Entre otros elementos que vamos a considerar dentro de las clases y que se les invita desde este punto de vista al análisis, debates de ya mucho más ampliados los criterios que vamos a debatir, a mencionar, a explicar, a analizar dentro de cada uno de los encuentros y evidentemente dentro de estos temas de determinantes estructurales como ejemplo bien rico de análisis y debate está el género, evidentemente. Otro elemento a considerar dentro de los determinantes estructurales conocido como fuente de inequidad en salud está la raza o la etnia. Son las construcciones de diferencias raciales o étnicas, son la base de las divisiones sociales y las prácticas discriminatorias de exclusión en muchos contextos, en muchos países, en muchas comunidades que lamentablemente no tienen la misma oportunidad de derecho, donde son excluidos, donde son excluidos, donde sufren discriminación, rechazo, incluso violación de los derechos civiles y derechos humanos por pertenecer a una raza o una etnia. Esto se considera una fuente de inequidad en salud que también va a influir directamente en el bienestar de la salud de segmentos poblacionales con raza o etnia que, entre comillas, no son bien aceptadas en muchos contextos en cuanto a países, comunidades, en este caso, y que lamentablemente son la base de las divisiones sociales y las prácticas discriminatorias en muchos sitios. La ocupación, el empleo, también genera ciertas actitudes discriminatorias en cuanto a fuentes inequidad en salud. Son considerados los indicadores basados en la ocupación que van a determinar el lugar de las personas en cuanto a la jerarquía social y no solo porque indica la exposición a riesgos ocupacionales específicos, como los compuestos tóxicos, por ejemplo, sino que va a determinar desde el punto de vista de la ocupación los ingresos económicos que sean capaces de percibir las personas y que evidentemente estos ingresos económicos le van a permitir, pues, acceder a servicios básicos importantes y acceder a circunstancias materiales de vida adecuado y además a poder tener la oportunidad de acceder, sobre todo en nuestro contexto, a servicios de salud con mayor eficiencia en cuanto a diagnóstico, tratamiento, hospitalización. Y esto cuando no hay una buena ocupación, cuando no hay un buen ingreso económico, lamentablemente no son las más adecuadas las circunstancias materiales de vida. Y de igual manera, esto va a influir en el bienestar y en salud de segmentos poblacionales que, como se ha visto en la diapositiva, va a enmarcar también la jerarquía social y las diferencias de clases sociales dentro de segmentos poblacionales. Otro elemento importante también dentro de las inequidades en salud, y no porque este al final sea menos importante, es la educación. La educación es un proceso de aprendizaje, de enseñanza, que se desarrolla a lo largo de la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, permite el pleno desarrollo de sus potencialidades, se vincula a la creación de la cultura y las tradiciones, y permite además el desarrollo de la familia y de la comunidad. Si la persona, en este caso, si el niño, el adolescente, no tiene acceso a la educación, en un futuro no va a tener acceso a la ocupación estable, a un ingreso económico estable, evidentemente entonces va a estar perjudicado las circunstancias materiales de vida, como la alimentación segura, la vivienda, etc. Y esto va también entonces a influir en cuanto a la salud y el bienestar de la población. Evidentemente, dentro de las justicias sociales, que tanto se habla en muchos países y en muchos lugares, está la educación y la salud como ejes centrales para el desarrollo económico y social de un país. Por eso es que la educación, muchas veces, cuando no juega un rol importante o interpretativo dentro de un gobierno, dentro de las políticas públicas y sociales que se establecen de un gobierno, pues a lo largo de los procesos, evidentemente, se van a concentrar los fracasos, porque no se permiten, en este caso, pues el desarrollo de la familia y la comunidad, y con ello, pues la formación integral de la persona, de la familia y de la comunidad. Ahora bien, si pretendemos disminuir con intentos serios, realmente serios, las fuentes de inequidad en salud, pues es conocido como un elemento importante, pues la cohesión social, o sea, la integración social, que se considera un proceso que permite a las personas gozar, por lo menos, del nivel mínimo de bienestar consistente con el desarrollo alcanzado en un determinado país. Esto también se vincula a las oportunidades, a la inequidad que se debe de considerar, y para tratar de disminuir esta brecha en cuanto a la jerarquía social que existe en muchos países, pues se busca, evidentemente, la cohesión social, la integración social, con el fin de que los segmentos poblacionales vulnerables económicamente y socialmente, pues alcancen el nivel mínimo de bienestar consistente, junto con el desarrollo que ha alcanzado, y valga la redundancia, el país en cuestión.